Un submarino de la Armada estadounidense ha entrado este jueves en la Bahía de Guantánamo, Cuba, después de la llegada de tres buques y un submarino de propulsión nuclear de la Armada de Rusia al puerto de La Habana, donde permanecerán hasta el 17 de junio. El Comando Sur de Estados Unidos precisó que el USS Helena, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, realiza una visita de rutina al puerto durante su viaje programado en la región. La ubicación y el tránsito del buque estaban previamente planificados, reza un comunicado. A su vez, App informa que el submarino llegó a las costas cubanas en una demostración de fuerza mientras una flota de buques de guerra ruso se reúne para realizar ejercicios militares planeados en el Caribe. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, declaró este miércoles que Estados Unidos está vigilando de cerca y con cuidado la llegada de la flota rusa a La Habana. Su Jivan afirmó que Rusia ya había realizado maniobras cerca de la isla mientras otras administraciones estadounidenses estaban en el poder. Indicó también que Washington observará cómo se desarrolla la situación en los próximos días. Pero ya hemos visto este tipo de cosas antes y esperamos volver a ver este tipo de cosas, reiteró. Sus palabras fueron apoyadas por la portavoz del Pentágono, Sabrina Sen, quien subrayó, por supuesto que nos lo tomamos en serio, pero estos ejercicios no representan una amenaza para Estados Unidos. Gracias.